El tema de la contratación, el día de ayer fue la fecha tope de la entrega de ofertas. De lo que pude tener el reporte hay dos ofertas. Hay la oferta del consorcio que conforman varias operadoras y el otro un convenio que han hecho un asocio entre Aero Sarayaco y Aero Cachurco. Entonces hay dos ofertas, no le puedo yo señalar los detalles porque recién ayer fue la recepción de las ofertas. Lo que sí, yo debo decir que hay nuevamente otra denuncia de parte de los que conforman el consorcio. Está bien, tienen todo derecho, lo han hecho ya por escrito en este caso hacia el CERCOP. Pero esas son las dinámicas de contratación. Entonces yo le digo, esa es la novedad que yo pude tener como reporte que va implícito a dos cosas de reclamación. Que obviamente ya tendremos que responderlo por escrito hacia el CERCOP. Pero para nosotros los términos están totalmente claros. Porque nosotros tenemos un proyecto que fue aprobado por la CTA y los términos que están allí no podemos modificarlo. Entonces como tal, yo espero al momento que la comisión técnica ya dé la respuesta. Estaremos en la formalidad en poderes indicar, pero le digo, esa novedad también ha habido. Pero esperamos que se cumplan los términos de lo que significa, en este caso, el espacio que cumplan los procedimientos y sea la propuesta técnica, económica y técnicamente la más conveniente para los intereses, no de Pastaza, porque es de la región amazónica en su conjunto, pero en este caso la empresa pública Pastaza Pro SP está llevando adelante este proceso. ¿Podemos hablar de la política Pro SP? Lo que quieran. Sí, sí.